Simone Patiño fue un industrial que empieza en una forma muy humilde, él tenía muy poca instrucción, pero se va a trabajar como a una empresa minera de comercio a Oruro y en los años 40 se casa y decide tener un emprendimiento propio. Él empieza a trabajar en una mina de estaño, con mucho trabajo logra que esa mina le dé frutos y en muy poco tiempo se convierte en la persona que se la conoce como el rey del estaño, entonces tiene demasiado éxito y se convierte prácticamente en una de las personas más ricas del mundo.